Hola, buenos días. Yo soy Victoria. Bueno, esta mañana nuestras oficinas de Wiggles se han convertido en el chiringuito Wiggles gracias al buen rollo que nos han traído los chicos de Bombay. Ramón, Javi, Vicente, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar con un par de preguntas. La gente que se esté conectando nos podéis mandar las preguntas a través del directo y se las haremos llegar al final. Bueno, contándonos un poquito, ¿cómo nace Bombay? Bueno, nosotros somos amigos desde pequeños, desde el cole, y hace cosa de tres años nos juntamos para empezar un proyecto nuevo, positivo, alegre, ¿no? Contarle a la gente nuestras historias, pero de una manera positiva y de una manera que la gente cuando venga a los conciertos se olvide un poco de su rutina y de su vida cotidiana, ¿no? Y de los malos momentos también. Entonces nos juntamos para crear eso. Veníamos cada uno de hacer nuestra andadura musical por sitios o grupos distintos. Y bueno, llevamos tres años con Bombay y parece que este año es un poco el punto de partida de este proyecto que creo que está funcionando un pelín bien. Y bueno, últimamente escuchamos términos como el happy pop o incluso el beach pop. ¿Vosotros cómo definiríais vuestro estilo? Bueno, nosotros somos... queremos ser empacadores del beach pop, que es el pop de playa, ¿no? Bueno, lo que queremos nosotros reflejar en nuestras canciones, en nuestra identidad, que es eso. Lo que hemos dicho antes, alegría, felicidad, playa, que es algo que nos encanta, y de donde venimos, de Valencia. Y ojalá mucha gente se pueda contagiar de eso, ¿no? Eso es. Bueno, contadnos un poquito vuestras novedades. ¿Os queda todavía mucha gira por delante? ¿Muchas fechas? ¿En qué ciudades vais a estar próximamente? Bueno, tenemos uno muy cerquita, tenemos un evento muy cerquita, que justo es en Valencia. Ya nos tocábamos, ¿no? Sí. Es la primera vez que tocamos en Valencia, entonces estamos muy contentos de que nos toque tan cerquita, que es este viernes. Y luego, como novedad principal, es que estamos a punto de sacar, es el uno single. ¡Qué bien! Y, claro, la verdad, está muy ilusionado, muy ilusionado. El día 29 estrenaremos single. Muy bien. ¿Y en la capital? Pues estamos en el día 29, justamente, en la Riviera, con David Otero. Ajá. Y nada, la gente puede conseguir sus entradas también en Wigo. Y luego también tenemos la gira de invierno, que vas a recorrer todo el país, haciendo salas, en acústico, bueno, a veces con banda también, dependiendo un poco la situación del evento. Entonces, ahí en Wigo también podéis encontrar las entradas de todas las ciudades y en el perfil de Bombay están todas las fechas para la gente. Bueno, ya que hemos tocado el tema, hemos visto antes que tenéis la app de Wigo, que seguís a otros amigos, os integráis siempre los primeros de todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que más os mola de la experiencia Wigo? Nosotros somos usuarios de Google, de Sope, porque, a ver, hoy en día, que estamos en la edad de las redes sociales, pues, una red social que mueve el mercado en el que nosotros trabajamos, musical, pues, lo que más se puede pedir. Nos encanta. Nos encanta que te hayáis propuesto esta iniciativa, y ojalá lo hagáis muchas veces. Gracias. Buen ahí, y con gente joven. Eso es. Nada, ¿alguna otra sorpresita que le queréis dar a vuestros fans? Pues, a ver, sorpresas, somos nosotros. No, pero sobre todo que ahora estamos yendo a las ciudades a que la gente conozca nuestra música, y la gente ahora un poco, pues, nos pone cara a Por solo si es contigo, que es el single de este año, pero la verdad es que al final estamos teniendo muy buena respuesta de la gente, y la sorpresa de la gente es esa, ¿no? Que ve que el show que hemos montado mola bastante, o sea, se lo pasa muy bien la gente, y reacciona muy bien a lo que proponemos en el escenario. Entonces, nosotros estamos súper felices de que la gente se vaya contenta a casa, que al final era nuestro objetivo, y creo que eso lo estamos consiguiendo. Vale, vale, bueno, pues yo os dejo ahora. Tú te quedas aquí. Y voy a ayudar un poco. Nada, recordad que la gente, por favor, podéis hacerles más preguntas. Y seleccionaremos alguna para hacerse la final. Cuanto más raras hay estrompóticas, mejor. Mejor. Venga, para ello. Vale. Vamos con la ciudad. Con la ciudad. Gracias. Gracias. Salí disparado y rumbo a encontrar lo que allí no encontraba y punto Toda mi estabilidad, parto de cero para vivir en la ciudad Tarde el tiempo y lo firmame, que te pongo las calles, subo en todas partes Hoy siento como el viento me levanta para vivir en la ciudad Trate de tocar las barreras, cruzar las fronteras, conocerme un poco más Es todo tan diferente, ya no hay nada escrito que se pueda reinventar Jugué a dominar el sitio sin tener el viento de querer volver atrás De querer volver una ciudad despierta Luzes y tormentas, ojos de cristal, se ponen de esta hoguera Cruzar, llorar hasta encontrar mi identidad Tarde en encontrar caminos que me dieran a más para ser el de verdad Reprí todas las palabras que ya no existían en mi lugar realidad Sentí la señal perfecta para ser el dueño de mi nueva identidad De mi nueva identidad Luzes y tormentas, ojos de cristal, se ponen de esta hoguera Luzes y tormentas, ojos de cristal, se ponen de esta hoguera Llorando hasta encontrar mi identidad Llorando hasta encontrar mi identidad Llorando hasta encontrar mi identidad Luces y con ventas ojos de cristal Solo en esta omena Luces, llorando hasta encontrar mi identidad Para vivir en la ciudad Chicos, como están llegando un montón de preguntas Después de cada semana os voy a ir haciendo alguna Nos preguntan cómo va a ser el look de enero Es decir, habíamos hawaianas ya, un poco de frío El look de enero son sudaderas hawaianas ¿Cómo no está lo que han preguntado? Son sudaderas hawaianas Además, estamos a puntito de lanzar nuestro Merchant Que es súper colorido, con el logo de la mano nuestra, hawaiano Y bueno, que estén atentos a las redes sociales Porque en breve lanzaremos también gorras y gafas ¡Qué guay! Pero quede claro que en Bombay no hay invierno Nuestro look invierno es que el verano Fenomenal Otra pregunta ¿Cómo mantenéis ese pedazo? No, soy el largo, pero el pedazo no... No, no, no Es... No, no, no Es de lo que es Y la cámara que engaña Vale Venga, pues luego seguimos con más Vamos Bueno, ojos imparables Somos imparables Ok Desperté En un sueño profundo me encontré Tirado en esta playa sin saber Muy viejo de que no lo supe comprender Caminé Caminé Dejándome la vida en entender Fui loco enamorado que incendió de invierno el cielo que nunca más se fue Tenerte será mi suérete No quiero despertar si no te vuelvo a encontrar No puedo esperar Llegará Seremos imparables como el viento Nos quedará el camino que inventará Llegaremos al final Hoy va a salir el sol en este invierno Subamos nuestras manos hasta el cielo No podremos alcanzar Te inventé Te inventé Te fui ganando el pulso Lo logré Te fuiste el corazón Y las maletas Que algún día serán tuyas también Tenerte será mi suérete No quiero despertar si no te vuelvo a encontrar No puedo esperar Llegará Seremos imparables como el viento Nos quedará el camino que inventará Llegará Nos llegaremos al final Hoy va a salir el sol en este invierno Subamos nuestras manos hasta el cielo No podremos alcanzar Juntos llegaremos al final Juntos llegaremos al final ¡Eso! Seremos imparables como el viento Otra preguntilla ¿Qué os ha parecido trabajar como un bebé? ¿Y os va a acompañar en algún concierto? Bueno pues A ver Trabajar con bebé ha sido una experiencia increíble ¿No? Porque nosotros venimos de estar en casa A cantar con bebé Entonces el transcurso ha sido un poco extraño Pero a ver es súper emocionante Es un artista que nos ha enseñado en tres días Muchísimas cosas Y nos ha dado ese escalón para poder Estar en el panorama musical Ella nos ha ayudado bastante ¿Y coincidir con ella en algún concierto? Pues no lo sé Ella es muy hippie, ¿sabes? Va a su rollo Entonces Pero puede ser Ya la hemos hecho alguna vez Sí, la hemos hecho Y si sale la oportunidad volveré De hecho Tocamos con ella en la Riviera La primera vez Sí Y bueno A ver si tenemos la oportunidad De volver a A cogerla Porque la tía va muy liada Pero bueno Desde aquí bebé Te queremos Vale Y ya para cerrar ¿Cuándo sacáis nuevo disco? Bueno pues el disco no lo sabemos aún Un poquito Yo creo que este año A lo mejor El año que viene Habrá disco de Bombay Pero ahora tenemos el 29 de septiembre El 29 de septiembre Lanzamos Imparables Que es la canción que hemos hecho ahora Que es nuestro próximo single Y tenemos muchísimas ganas De que salgan De enseñar a la gente Este nuevo Bueno, no un nuevo sonido Pero sí es Nueva intención ¿No? Sí Así un poquito más Para arriba Con mucha positividad Y el 29 de septiembre Podremos Podremos ver todos el vídeo Que tenemos mucha ganas Ya también Y nosotros Y la verdad Estaremos atentos Venga chicos A por ello Vamos Bueno Antes de empezar Una nueva Vamos a tocar una canción Mola que Vamos a hacer Solas es contigo Es nuestro primer single Gracias a UIGO Por hacer todo lo que hace Con nosotros Por currar con nosotros Con la iniciativa ¡Viva UIGO! ¡Viva UIGO! Y esto Se llama Solo si es con UIGO Oye si lo sabéis De cantarla Tú me haces diferente Simplemente Con el solo hecho de existir Cambiarías a tu carca Solamente Solamente Por verme feliz Tanto tiempo Es pegando una palabra Una promesa Una señal Formas parte de este sueño Y yo contigo Llegaría hasta el final Te juro que Nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida Porque esta vida Porque esta vida me lo enseñó Ya ves que te he necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor Solo si es contigo Y ahora estoy, debiéndote la vida, pasando desapercibida Mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz Conmigo, recorrería el mundo entero Solo si es contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor Solo si es contigo Solo si es contigo A los dos Un, dos, tres Solo si es contigo Muy bien Muchísimas gracias Muchos besos